hola qué tal el día de hoy vamos a ver cómo poder instalar btk en windows lo primero que tenemos que hacer es bajar el instalador de btk aquí se nos van a dar varias opciones y básicamente vamos a seleccionar este que dice source listo vamos a darle guardar y esperamos que guarde él paquete ahora para poder instalar btk es necesario también bajar si make o sea art y make lo buscamos en google y aquí en si make en el caso de windows nosotros podemos bajar la interfaz gráfica de windows de si make que está básicamente en este sector entonces sencillamente damos clic aquí yo ya lo bajé lo tengo listo pero pues es muy importante bajar el binario de si make si bien aquí podemos también bajar la fuente de windows realmente pues esto sería para que pudiéramos usarlo desde comandos pero la ventaja de utilizar este es que podemos usar la interfaz gráfica y tanto para versión de 64 como para versión de 32 bits aparte de eso también es muy importante poder bajar un compilador en el caso de windows vamos a bajar el digamos que el propietario que es visual estudio aquí es muy importante que cuando busquemos visual estudio por ejemplo en algún navegador en un buscador podamos usar visual estudio se y nos van a aparecer este por ejemplo visual estudio se dice las plas nos metemos allí y bajamos la versión comunitaria si este es un visual estudio que ya viene con temas más lo cual nos va a ahorrar un paso adicional y bajamos la versión comunitaria este es importante porque estas otras versiones pues realmente no son totalmente libres así que vamos a bajar la versión comunitaria una vez ya tenemos nuestras descargas aquí tenemos btk y tenemos sime y tenemos visual estudio lo primero que vamos a hacer es instalar el paquete de sime ex sencillamente se instala como cualquier otro paquete luego descomprimimos la carpeta de btk dentro de si utilizamos a veces el descompresor propio es posible que nos salga esta carpeta y esa la volvemos a descomprimir nuevamente hasta que tengamos nuestra carpeta de btk vamos aquí ya se está descomprimiendo aquí ya me apareció mi carpeta y ya con esto es suficiente nuevamente esto es después de haber instalado sime y que es muy importante que instalemos primero sime y visual estudio antes de continuar con la instalación de btk bueno ahora lo que he hecho es crear una carpeta vamos a crear una carpeta por ejemplo en mis documentos llamada ptk y a continuación vamos a copiar la carpeta de btk dentro de esta carpeta y vamos a crear esta toca crear una carpeta que podemos poner cualquier nombre pero para efectos prácticos le vamos a poner build o build ahora bien ahora lo que necesitamos hacer y el paso a continuación es poder compilar btk dentro de build y posteriormente la instalación como ya les mencioné pero tenemos que utilizar sime aquí lo estoy abriendo un segundo esto entonces aquí voy a poner en fuente a poner la carpeta que ya descomprimir y en bros perdón en build de bainer y voy a poner la carpeta de bilt seleccionar carpeta aquí se me salen algunas opciones aquí lo importante es que esté seleccionado o clickeado el valor de ser lips es decir las librerías es una de las más importantes las otras son opcionales como por ejemplo los ejemplos de btk pero lo más importante por ahora es las librerías son las más importantes vamos a dar clic en configurar esperamos un tiempo aquí ya está terminando de configurar es posible que en el primer instante no aparezca esto entonces vamos a hacer aquí lo siguiente en algunos casos cuando le doy aquí configurar me sale una pantalla en la que me pregunta en donde debemos especificar el compilador de nuestro equipo si ya hemos bajado visual studio 2019 sencillamente dice es el que aparecerá por default y damos finish y esperamos un unos minutos aquí queda adelantado un poco ya faltan algunos segundos del chequeo y una vez termine la configuración deberíamos tener nuevamente todos nuestros librerías justo para hacer la generación del proyecto bueno aquí acaba de finalizar nuevamente entonces es importante chequear parte de bill cherville tips está clickeada vamos a dar nuevamente configurar por segunda vez este será mucho más rápido está también depende de la velocidad del procesador entonces vamos a esperar pero realmente es bastante bastante rápido a la segunda vez ya una vez seleccionados todo esto debería quedar en blanco y no deberíamos tener ninguna fila en rojo si llegamos a tener alguna fila en rojo será un indicador de que hay algo que está fallando y deberíamos tener que corregirlo listo entonces una vez ya está clickeado entonces observamos todo y sencillamente le vamos a dar generar esto se va a demorar un poco no tanto como al principio pero si se va a demorar un pequeño tiempo una vez se termine de generar aquí vemos un aviso podríamos abrir el proyecto directamente en visual estudio sin embargo dado que va a quedar instalado en este sitio program files btk necesariamente vamos a tener que abrir visual estudio en modalidad de administrador vamos a abrir visual estudio en este caso visual visual estudio vamos a abrir dar como administrador nos pide un permiso efectivamente ya se abre aquí vamos a sencillamente continuarse el código no es necesario en este momento y nos vamos a archivo vamos a abrir proyecto de solución que es lo que estamos buscando y en el build en donde hemos hecho los procedimientos vamos a observar una que dice btk solución o s lm le damos aquí a abrir y esperamos un segundo mientras se cargan todos los archivos y finalmente y finalmente nos aparecen ya aquí todos nuestros archivos cargados aquí el el paso siguiente es bastante sencillo sobre el build le damos compilar y va a proceder a realizar la compilación de nuestro paquete en el archivo de btk dentro de program files esta compilación puede demorarse un poco dependiendo de nuestro equipo aquí está la la barra de seguimiento una vez que ya se ha terminado en este caso ya tenemos aquí finalizado la compilación también vamos a ir y buscar install aquí esta sección de install y también la vamos a dar compilar esta es un poco más rápida que la inicial aquí sencillamente estamos instalando ya las librerías dentro de la carpeta y vemos que es muchísimo más rápido que la primera compilación aquí ya también aparece la finalización adelantado la grabación y ya podemos entonces tener en cuenta que nuestro disco en archivos de programa btk y en bing tenemos la inclusión de todas nuestras librerías para trabajar con btk hay que tener en cuenta que adicionalmente tendríamos que adicionar el pad y al archivo de sistema para poder indicarle a los nuevos compiladores o a ciertos programas que efectivamente btk está aquí para eso vamos a proceder aquí a dar clic derecho en equipo para eso vamos a dar clic derecho en disco local para eso vamos a dar clic derecho en equipo propiedades y vamos a irnos a configuración avanzada del sistema en configuración en opciones avanzadas vamos a ser a variables de entorno en variables de entorno vamos a ir a pat variables del sistema si le damos editar en editar si aquí yo ya incluí sencillamente sería hacer doble clic e incluir la ruta específica de btk slash bing donde está program files btk slash bing y ya con eso podríamos comenzar a trabajar en nuestro con nuestro sistema de btk